Con una reflexión dirigida a los actores de justicia, jueces, fiscales, abogados, en el sentido de que cada uno de nosotros nos coloquemos a través de los personajes que discurrieron en el proceso a Jesús, sea Pilato, sea Judas, sea Pedro, sean los miembros del Sanedrín, sea el pueblo, todos conocemos lo que cada quien hizo en ese proceso. Esta semana es importante para que corrijamos aquellos aspectos que son negativos y que pudieran contradecir el espíritu con que Dios formó a la humanidad. Al analizar las incidencias en el juicio contra Jesús, según las jurisprudencias judía y romana, el magistrado del Tribunal Constitucional identificó diversas violaciones a las normas entre las que destacó la falta de imparcialidad en los miembros del Sanedrín, Autoridad Suprema Nacional y Religiosa de los Judíos.